Aprovechando ayer a la noche la buena meteorología, se trasladó el aviso de las Malvinas, que lleva todo el equipamiento que hace al Pantera Plus a otro contacto de esos cuatro o esos tres, descartándole ayer, que faltaba ir confirmando. Era un contacto, estaba a 700 metros, que había sido detectado por el buque Atlantis, que es un buque de investigación oceanográfica de Estados Unidos, que en este momento está en Comodo Rivadavia. Pero bueno, ese contacto a 700 metros, aprovechando la buena meteorología, descendieron al Pantera Plus, no pudo detectar nada, pero la idea es en algún momento volver a hacer barrida esa zona por otros sensores, para ver si se lo puede nuevamente localizar para volver a sumergir el robo. Durante la madrugada se trasladó a otro punto. Si quiere pasar otra, Germina, por favor. Un punto que estaba a 950 metros, y que había sido en su momento detectado por el Cabo de Hornos, y que había sido corroborado, por lo menos algo, un contacto metálico en el fondo a esa profundidad, a través de un sonar de barrido lateral del Scandi Patagonia. Es decir, era un contacto que había sido corroborado al menos por dos buques diferentes, con sensores diferentes. Al momento se está investigando ese contacto, la meteorología empezó a ser adversa, moderados y regulares los vientos. Eso genera altura de ola de casi dos metros, lo que dificulta mantener la vertical del aviso Islas Malvinas, que es el que opera justamente el robo. Mientras tanto, se sigue investigando ese punto, para ir descartando uno a uno, y que no quede nada librado del azar. Al momento, los buques en el área de operaciones, es el puerto deseado, el austral, de la Armada Argentina, el aviso Islas Malvinas, también de la Armada Argentina. Se mantiene en zona del Cabo de Hornos, que es un buque sonográfico de la Marina de Chile. El disruptor La Argentina, haciendo un barrido en un área cercana, sin interferir a los que hacen el barrido de fondo, y como apoyo con su sonar acústico. Y el logístico Patagonia, que se encuentra en Golfo Nuevo, en Cracker, particularmente, como buque de apoyo logístico, justamente para mantener este esfuerzo en el tiempo de las áreas, de los buques en el área. Otra novedad, bueno, en el día de la fecha, arribó esa comitiva que la semana pasada había viajado a Alemania, a encontrarse con la empresa constructora de este tipo de buque, del TR-1700, clase Santa Cruz o San Juan, para, justamente, tener información de diseño y recabar información de la construcción, en el año 83 que fue votado y 85 que vino al país, que va a ser materia, justamente, de toda esa información que está recabando la Armada Argentina, para, de alguna manera, tener a disposición y a ser entregado, ante la justicia, la doctora Yáñez. Hoy acaban de llegar con toda esa información. Con respecto a los familiares, que siguen en Mar del Plata, en permanente contacto con las autoridades, justamente, hace un rato, la máxima autoridad, el señor Almirante González, ya se reunió con los familiares, la mayoría se están alojando en el Hotel Antártida, muchos en su domicilio, pero, de alguna manera, como estábamos en los primeros días del mes, y aprovechando que la Armada convocó al gerente local del Banco de la Nación, tuvo una reunión con los familiares, y ya se corroboró que todos ya tienen el sueldo depositado, todos los haberes, en sus respectivas cuentas, y, de alguna manera, que hace dos semanas ya lo venía haciendo la Armada Argentina con el gerente local de la Nación, el Banco de la Nación, perdón, en cuanto a todos aquellos familiares, que no necesariamente familiares directos, para que puedan cualquiera cobrar, ¿no es cierto?, que no sea solamente el esposo, esposa o conviviente, etcétera. Entonces, cualquier familiar pueda retirar, ya sea por ventanilla, o, de alguna manera, después, con tarjeta de débito, el sueldo ya depositado. Como les decía, la meteorología viene increyendo, viene haciéndose un poquito más desfavorable, pero, bueno, la idea es continuar hoy con este contacto, y, una vez que se descarte o no este contacto, que si hay novedades, se lo vamos a comunicar convenientemente, como hicimos ayer, y después habrá que ver ese nuevo contacto de 700 metros, que ayer a la noche no se pudo apreciar, no se pudo detectar, y, bueno, queda otro más también para, que no, el, no está, no sé si va a ver, pero, bueno, ahí está diagramado, un círculo, en el cual es el círculo de mayor probabilidad de ocurrencia del submarino San Juan. Bueno, esto nace de la última posición conocida, y en función de la información de las 10.51, del consistente de la explosión. De alguna manera, la superposición de áreas es por dos fuentes diferentes, y, de alguna manera, matemáticamente, la última posición conocida, y en función del rumbo y velocidad que había indicado el submarino que se estaba dirigiendo, es la mayor probabilidad de ocurrencia que puede estar el submarino. Bueno, el primer círculo celeste, el de abajo, es el de 700 metros, que hoy no se pudo detectar nada en el fondo, y el que se está investigando es el círculo celeste superior. Ese es el que se está tratando de inspeccionar visualmente en el día de la fecha. Y este que se encuentra en rojo, como cruzado, es justamente el que ayer se descartó completamente, porque visualmente se detectaron hélices que no corresponden al submarino, cinco palas, con palas más grandes, no de siete palas angostas como tiene el submarino, y encima correspondería a un pesquero. Entonces, ese ya fue descartado, se está investigando el círculo celeste superior, el de 950 metros, y habrá que investigar nuevamente el celeste inferior de 700 metros. Hay otro contacto que no está diagramado acá, que habrá que hacerlo en otro día. Al momento son las novedades, estoy abierto a preguntas, alguna duda. Sí. Ah, mucho gusto. Buen día. ¿Cómo le va? Hasta ahora la armada no me hizo ningún llamado, hasta hoy. Ustedes dijeron que a los caminones lo informaron. Y a mí me hagan. Soy civil. Está casado, ¿no? Su hijo, sí. No, estoy casado. No, 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 su hijo. No, está casado. El camonís. Se iba a casar siete ahora. Ah, pero hay familiares allá al Mar del Plata. ¿Está la mamá? Está la mamá, claro. Yo estoy separado de la madre. ¿La mamá? Me empezó a la armada en el 2011. Y yo no recibí ningún llamado. ¿De sus familiares tampoco? Hasta cinco días después, la novia que es de la armada, no me llamó más. No se le podía comunicar porque entiendo el sufrimiento también de ella. Seguro. Usted está diciendo, yo lo escucho por la radio, está informado, los familiares, pero no es la verdad. Soy el padre. La información que tengo es que justamente, creo que la novia y su esposa habían sido notificados. ¿Puede ser? Sí. ¿Tiene contacto con ellos? Con sus familiares. ¿Tiene contacto? El padre de Luis estuvo en Mar del Plata. Sí. El cinco días y se volvió. Mi hijo no estaba en Mar del Plata, por eso no fui. Sigo haciendo las cosas todos los días, trabajando, tratar de concentrar en eso. Y también esperaba de la armada una llamada y nada. ¿Puede ser que no tengamos su número telefónico? Si quiere ahora, ahora lo vamos a... Inmediatamente. Hace siete días yo le pasé el número a Mar del Plata y esperaba una llamada, que es lo que sea. Porque ese riego que mi hijo está... Y hablé con él el 12 y me dijo que estaba todo bien. Perfecto. Pero de la armada... ¿Cuál es su nombre, señor? Luis Antonio Nis. Luis. Ah, Luis. Luis Nis. Sí. Está bien. Y usted está diciendo, yo le digo acá, frente a frente, yo vine hoy a averiguar algo de... O sea, lo que sea el que eligió él. Yo le apoyé eso. ¿Vende? Pero lo que está diciendo usted, creo que la armada tendría que tener a los padres, a las madres, ¿eh? Informados. Aunque sea el segundo o tercero, tal la esposa, que iba a ser la esposa, aunque va a ser Dios quien... Sí, sí, tenemos el dato y el contacto. Y bueno, yo le estoy diciendo acá a usted, pues la cara, la cara, siempre es usted lo que yo veo. Siempre. Eso es lo que... No es así que... Que toda la familia... Si está entre el padre o la madre, ¿me entiendes? Yo con la madre hablo. No se puede hablar ahora por tema como acá. La verdad, todo está muy triste. Sí, sí. Pero lo que está diciendo usted, tienen que, no sé, el jefe de todo, tendría que llamar al alcalá, padre de lo que... Es mi nombre, mi teléfono, todo tiene. Cuando él se fue al 2011 a Punta Alta, ¿eh? De todo escrito, que estoy separado... ¿Usted vive acá, Luis? Vive acá. En San Miguel, la provincia de Omosaíde. Ajá. Yo recibí, esperaba de la Armada, a los cinco días recibí la ayuda de la víctima en mi casa. Llegaron con el intendente de San Miguel, ¿no? Después de ahí, siempre pedí la Armada, porque si una llamada así, mire, pasó esto, que tengamos fe... No, tres veces también, yo. Y que me atendieron, pero he llamado muchas veces más y no me atendían, más de plata. Digo, que la novia me dio el número, me pasó, y ya me dijeron, bueno, yo como padre, madre, me interesa llamarle, qué pasa, qué noticia hay, yo. Y nada. Luis, no, lo entiendo. Luis, yo lo vengo diciendo en nombre de la Armada del Ministerio de Defensa. Desde ya, no somos infalibles, podemos cometer errores, suele pasar, tal vez, con familiares que están distanciados, que nos ha pasado con otras familias, que lo fuimos corrigiendo. Por eso, desde el primer día, si hay que pedir disculpas en nombre de la Armada del Ministerio de Defensa, yo ya, personalmente, mirando en los ojos, le pido disculpas. De todas maneras, ya lo vamos a corregir. Más allá que usted, si dio el teléfono, que no sabemos a quién, pero lo vamos a corroborar, ya anotamos, tenemos gente disponible, ayer incluso estaba el señor Taglapietra, el papá del teniente, que de alguna manera ya había acercamiento de personal para recibirlo, atenderlos, hacerlos ingresar y definir cualquier ayuda o colaboración que usted necesite, la Armada siempre va a estar. Siempre va a estar. Entonces, desde ya, le pido disculpas. Y lo que sí, apenas termina, nos gustaría tener una charla para asentar bien todos los datos, y coordinar bien con los familiares que están en Mar del Plátano, ¿cierto? Gracias, Igual, Luis, ¿está bien? Y confío en que le están buscando, porque veo las cosas que se preocupan. El Presidente dijo, bueno, que ya no hay nada. Pero yo sé que no tiene fe ni esperanza. Yo tengo fe y esperanza. Eso vale mucho. Pero que diga la verdad, ¿viste? Como yo le estoy diciendo... Luis, lo entiendo perfectamente. No sea problema. No tiene por qué disculparse. No hay que perder la fe y la esperanza. Seguramente. Gracias, Luis. Capitán Fernanda Heras, de América Latina. Sí, Fernanda, buen día. Ayer usted habló de que se filtró un dato a la prensa puntualmente. Querían saber si se tomó recaudos a partir de ahora, a partir de lo que pasó, para que esto no vuelva a suceder. Hablaba de la esperanza y lo que le producía a los familiares. De alguna manera no sabemos cómo se filtró. Porque son varios los buques que están en zona. Cada uno va teniendo su contacto. Se centralizan y son transmitidos al centro coordinador en la base naval por Pueblo Grano, que es el centro coordinador donde se está llevando adelante la conducción de toda esta fase de búsqueda. Pero lo importante es no volver a que ocurra, ¿no es cierto? Porque genera falsas expectativas, falsas esperanzas. Por eso, cada contacto, a la profundidad que sea, con el material disponible, hasta que tengamos la certeza, la corroboración, especialmente la parte visual, porque es muy difícil con la energía acústica tratar de interpretar algo en el fondo, como si fuera una ecografía. Pero, de alguna manera, lo importante es que no puede ocurrir. No sabemos cómo se filtró, no sabemos por qué agencia. Capitán Magri, buen día. Sí. Juan Fernández. Buen día. 24. Capitán, hay una línea de tiempo que en un momento, al día 15, se suspendió la búsqueda del rescate de la tripulación. Mi pregunta es acerca de estos contactos, que quedan tres. Si tú vienen a hacer la línea de tiempo respecto a las que restan. No, no, pero el 30, se sola el caso de búsqueda del rescate. Creo que dijiste 15, pero es 30, ¿no? 30 días. No, no, no. Al día... Por el día 30 no viene. No, 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 no. A los 15 días... Ah, está bien, ah, está bien. Sí, sí. Claro, coincide con el día 30 del cierre del caso. Exactamente. Sí, correcto. Quiero saber si ayer ya se contactó que el contacto que usted había hecho acerca de que se estaba investigando, se descartó. Sí, quiero saber si una vez... Ángelesco. Exacto. Estos contactos están visualizados en imagen, en el círculo azul. Sí, sí. Cuando ya se descarten o puedan ser la imagen de Lara San Juan, también sea la línea de tiempo que ponga punto final a la búsqueda de la nave. Ayer me lo preguntó un colega, hoy no podemos mencionar de fechas, porque todo va a depender de la meteorología, o, por ejemplo, un contacto ayer se intentó de investigar y no se lo pudo localizar. Entonces habrá que tratar de localizarlo o corroborarlo con otro buque y otro sensor, y si se materializa nuevamente, inspeccionarlo con el ROC ruso. Esto día a día va a ir cambiando por en función de la meteorología. No podemos precisar una fecha de la inspección visual de todos los contactos. ¿No hay una fecha? No, todavía no hay ninguna fecha. Es difícil precisarla. Capitán, buen día. Buen día. C5N. Con respecto a los lugares que todavía falta llegar y localizar recientemente, identificar el caso es que alguno de estos resultados fuera positivo. ¿Se pueden restablecer posteriormente las tareas de rescate? ¿O ya han sido totalmente descartadas? ¿Es esto en función de la fe, no? Que recién... Seguro, no, seguro. Los padres recuerden que el límite operativo establecido con este equipamiento de alta tecnología de Estados Unidos es hasta los 600 metros. Estamos... El de ayer fue descartado, 477 metros. Ya el de hoy, que no se pudo visualizar, 700. Y ahora se está investigando uno de 950 metros. Muy buenos días. ¿Qué tal, buen día? Bien, detenido. Sí. La primera pregunta tiene que ver con... ¿La búsqueda está circunscripta en ese círculo que estamos viendo? Donde se encuentran... El círculo máximo. El círculo máximo donde se encuentran los dos círculos azules. ¿Qué pasa si esos dos círculos azules no corresponden con imágenes de Lara San Juan? ¿Se va a seguir buscando afuera de ese círculo? La primera pregunta es sí o no. La segunda, teniendo presente al papá de uno de los supremacistas desaparecidos aquí, es cómo están trabajando con las familias. Porque ustedes ya anunciaron que no están buscando a los tripulantes con migra. Sin embargo, hay muchos familiares que todavía mantienen la esperanza. Y de hecho hoy en Mar del Plata, a esta hora, se está desarrollando una marcha. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo los acompaña? Desde el primer día, permanentemente, este grupo interdisciplinario y todas las actualidades navales, tanto en actividad como retirados, personales submarinistas, se han abocado a acompañar a los familiares porque de alguna manera los han conocido de otros embarcos de otros años. Y tanto los psiquiatras, psicólogos, profesionales en el tema, están en Mar del Plata permanentemente, todos los días, desde el primer día. Y de alguna manera el acompañamiento, estar cerca, escucharlos, atenderlos, con todas sus esperanzas y, bueno, esta información permanente que le brindamos, de alguna manera es estar con ellos y acompañándolos. Respecto al área, el área ya tomando un margen y la concentración, solapamiento de diferentes fuentes, es la área máxima de ocurrencia, porque hay algo que lo definió, que es el horario consistente a una explosión. Eso limitó a esta área, previendo un margen cinemático de error que siempre se lo realiza. Esa es el área. Y de hecho todos los buques que mencioné, que siguen estando, si bien se hace barrio al 100%, cada uno en su área más chiquitita, siguen permanentemente rastrillando, justamente porque así como hay uno de 700 metros que no pudo ser corroborado, puede pasar, se sigue permanentemente el mapeo del fondo cada uno de los buques en su área. Capitán, buenos días, Fabiana Farrucci, canal 7 de la TV Pública. Buen día. Quería saber si nos puede dar más especificaciones sobre el círculo superior izquierdo, superior celeste, donde está el área específica de búsqueda. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a tener esos datos? ¿Y cómo se sabe que quizás el buque está ahí, en su marido? Surgió de un contacto que tuvo el Cabo de Hornos, de la Marina de Chile, lo que les mencionaba hace un ratito, y que fue corroborado por el Scandi Patagonia con otro sensor, con un sonar de barrido lateral. Ambos coincidieron en un contacto, obviamente metálico, porque de alguna manera la energía acústica llega hasta el fondo, reboto y vuelve, y por eso da la profundidad también. Entonces, al tener el contacto, después hay que corroborarlo, porque puede ser, como hemos visto, hubo dos descartados porque son pesqueros hundidos. Uno que estaba registrado en una carta náutica del año 2000, un pesquero chino, que había sido hundido, eran ilegales, obviamente, y el de ayer que fue descartado, porque también corresponde a un pesquero. Es decir, es una zona, es el caladero más importante del Atlántico Sur, con muchos pesqueros navegando todo el año, y, bueno, posiblemente haya muchos que no hayan sido informados debidamente para ser registrados en la carta náutica. Entonces hay que descartar cualquier contacto en el fondo que pueda o no ser, 950, el de 700, que es el círculo inferior, no pudo ser visualizado, habrá que seguir registrando, y el otro 950. El tercero creo que a 800, no lo tengo acá de memoria, pero no está ahí materializado. Sí, sí, seguro. Buen día. Sí, buen día. Última pregunta, por favor. Mi nombre es Carlos Ferrara, de Telenueva, y, bueno, actualmente, por lo que recién preguntaba, ya describió los dos contactos celestes. Sí. ¿Podría ser una descripción un poco más amplia del que falta, del que no se ve en la pantalla? Otro contacto que, en teoría, había sido corroborado por dos buques y dos sensores diferentes, lo que le da una confianza que hay algo en el fondo, no quiere decir que sea el submarino, ¿está bien? Por eso que hay que inspeccionarlo visualmente, para que no te den dudas. Y estaría a 800 metros. Una más. Y así le pido a Luis que me acompañe. Sí, cómo no. Hay una denuncia que está dando vuelta en los últimos días, que tiene que ver con que el submarino podría haber salido sin las bengalas de emergencia y algunos equipamientos más que podrían haber ayudado en caso de una situación extrema. Como submarinista, primero lo que quiero preguntarle a ustedes es si alguien puede subirse a un submarino sin contar con esos elementos que entiendo que deben ser de rutina revisarlos antes de salir a navegar. Si pueden hacerlo o no, si no están. Si usted tiene alguna información. No, la información que tenemos y precisa es que la radiobaliza es justamente el dispositivo primario para materializar cuando el submarino tiene una emergencia, particularmente cuando está en el fondo y no puede salir a superficie por sus propios medios por X causa. Esa radiobaliza estaba a bordo, chequeada estaba a bordo. La radiobaliza es un desarrollo propio de la Armada Argentina con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada. De que ustedes desestiman esta denuncia, ciertamente. Por eso, no sé qué denuncia me estás hablando. Lo que sí, lo concreto, la radiobaliza de emergencia estaba a bordo. De todas maneras, acuérdense que toda la información desde el primer día inclusive anterior a la zarpada, la Armada Argentina está recabando esa información. Justamente con la información de esta comitiva que volvió a Alemania con toda la información, estado de listamiento, reparaciones, pruebas de 48 horas toda la información, toda esa información se está recabando, la Armada Argentina justamente para tenerla a disposición y a requerimiento de la autora Yáñez que de alguna manera ya se levantó el secreto. Gracias. No, gracias. Luis, ¿me compare? Vamos. El próximo parte, mañana, lunes, primer día a las 12 del mediodía. Mañana a las 12 del mediodía. Gracias. Sí, nos convocamos. Este, o eventualmente también hacemos el parte por mail, ¿no es cierto? Informando, descartándolo, pero cualquier cosa lo convocamos. Con cierto margen de tiempo. Gracias.